y lo que dejaron Felipe Calderón y Peña Nieto ha sido un diagnóstico fulminante. Hay que destacar que en estos sexenios, para darse una idea de la simulación de Calderón y Peña Nieto que tanto se jactaban, sobre todo Calderón de haber hecho algo, el 1% de los delitos, es decir, había 1% de probabilidad que un delito cometido fuera a ser denunciado y después juzgado. Una impunidad campeante, absoluta, es el diagnóstico que tiene Alfonso Durazo y que compartimos millones de mexicanos, por supuesto. Hay que también destacar que ahora lo que dice Durazo, la estrategia nueva, incluye congelamiento de cuentas, van 2.000 cuentas congeladas en esta administración por 5.000 millones de pesos, algo que no se había hecho de estas cuentas relacionadas con el crimen organizado. Y bueno, pues está la creación de la Guardia Nacional que va creciendo en aceptación, tiene ya un 70% de aceptación en el territorio y por el otro lado se fortalece la extinción de dominio para que estos bienes malhabidos pasen a ser parte de los programas dirigidos, sobre todo a los más desfavorecidos y no se los sigan repartiendo como le hacían repartiéndose los botines, por ejemplo en el caso de Sandy Llegón, en el sexenio de Felipe Calderón. Hay que también señalar que, bueno, por lo pronto, dice Durazo que hay algunos puntos de quiebre en homicidios de losos y también en robo de automóviles, que no hay nada que festejar, por supuesto, todavía hay muchísimo por hacer, pero que están empezando a cambiar las cosas, sobre todo en el marco, por igual, de esta estrategia de combate a la corrupción. El diagnóstico es demoledor. La crisis, como un asunto crónico, como un asunto heredado en donde hay que destacar, se dejó que la violencia desbordara al país. Ahora están cambiando la estrategia. Por supuesto que los resultados tendrán que venir, pero el diagnóstico ha sido demoledor. Han quedado al desnudo, tanto Calderón como Peña Nieto, de haber hecho muy poco, de haber sido muy omisos en la materia de inseguridad de nuestro país.